saludos saludo mi gente el alfa el jefe hace unos días hizo una publicación en su cuenta de instagram donde se encontraba montado en un bugatti pues este fue a la agencia ya que bad bunny y anuel doble a compraron el suyo pues el alfa el jefe subió estas fotos a su cuenta de instagram pues todo el mundo empezó a decir que el alfa el jefe había comprado este bugatti pues pinas récord como ustedes saben le tiene como dema al alfa el jefe pues este de inmediato se fue para la agencia y se encontró allá con este auto y también en un en vivo que este hizo y lo subió a su cuenta de instagram pudimos ver que sólo el motor de este auto cuesta un millón de dólares pues al parecer que pinas récord pidió el número del manager de esta agencia y se lo envió a molusco para que molusco lo entrevistara y desmintiera al alfa el jefe pues muchas personas ahora le están diciendo al alfa que el alfa no debió subir esas fotos en ese bugatti ya que no lo había comprado el alfa el jefe siempre ha apoyado a molusco en todo dándole entrevistas exclusivas a él pues como vemos molusco le ha pagado mal ya que entrevistó al manager de esta agencia donde venden los bugatti simplemente para hacer ridiculizar al alfa el jefe déjame saber en los comentarios qué opinas si crees que hay una campaña de parte de pinas récord y molusco en contra del alfa el jefe repuestos y asesorios el rubio aquí encontrarás todas las piezas originales y genéricas para tu motor y pasola al mejor precio del mercado aquí mismo te reparamos tu motocicleta y te la dejamos como nueva ya que contamos con un gran personal expertos en eso y dedicados 100% a su trabajo estamos ubicados en la calle aníbal ureña número 34 en el municipio de esperanza valverde república dominicana contáctanos al número 8 29 816 78 51 también síguenos en nuestra cuenta de instagram repuestos del rubio